No, pero ya tenemos 7 productos, son 7 productos. 3, 7, son diferentes. Vamos, vamos, vamos. 10 segundos. Últimos 10. Muy bien, muy bien, muy bien. No, qué mal. Vengan, vengan, vengan. ¿Trajeron 7 ustedes? 3. No tienen 7. No saben contar, ya está. Es un papelón esto, eh. Perdón, ¿podemos empezar de nuevo? Mirá, han traído 8, han traído 9, pero... No, 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 José, no te vayas, José. No, no, no. Gracias por la mierda. No, no, ve la mierda. José, no te vayas, son 200. No me sigas, no me sigas, no me sigas, no me sigas. ¿Por qué me seguís? No me sigas. Por favor, una parte de respeto. ¿A dónde te parece? 7 productos le dijimos, trajeron 3. Gracias por venir, eh. 4, 4. ¡4! ¡Ay, me c*** la diferencia! No, chicos, qué mal que estuvieron, eh. No, 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 no. Ya está, ganás carlos el equipo número 2, ya está. Vamos a ver, pará, esperá. Yo me muero si no te trajo 8, ya. Uh, cuidado, eh. Podría pasar, eh. Vamos a ver, respira. No, no. Respira. No, pará. Y encima trajeron un papel higiénico, que no es la limpieza. ¿Quién es personal? Está bien, sí. Te limpiás el c***, pero no es. No, son un desastre, chicos. Dijimos, shampoos. Chicos. Ay, perro. Una bronca tengo. A ver ustedes qué trajeron. Esperá. Uno. Es una cámara oculta para mí. Sí. Uno, dos. Y esto, bueno, sí. Esto es la vajilla. Sí, está bien. ¿Cómo que no? Tranquila, que no te... Tranquila. Usted no me está nerviando el festejo de 200 programas. Por favor. Usted no me está nerviando el festejo. Perdón, perdón. Perdón. No, no, perdón. Perdón, nada. Perdón, nada. Sí, me perjudico. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, está bien. Bueno, ganó el equipo número dos. Porque si ellos trajeron tres, ya está. Y encima, de los cuatro que trajeron, uno no sirve. Señores, yo les digo, no aguanto al final del programa. Si arrancamos así, yo no aguanto. 10 segundos para el equipo número dos. Sin haber hecho nada. No, no, yo lo puedo así. Yo lo puedo así.